guía para vivir la visita de las siete casas después de la celebración de la misa de la cena del señor el jueves santo por la tarde las hostias consagradas se depositan en un lugar especial llamado monumento adornado para que los creyentes hagan oración de acción de gracias a cristo presente en la eucaristía como todas las iglesias ponen este monumento los creyentes visitan varios templos 7 por lo general no sólo como una bella tradición sino también para obtener la indulgencia plenaria concedida por el papa pio séptimo a los fieles que dediquen una hora de oración delante del monumento con el santísimo es importante aclarar que las personas no deben permanecer una hora en cada templo sino que se deben organizar para que en la última iglesia puedan participar de la hora santa para obtener la indulgencia a través de esta práctica se necesita estar en estado de gracia haber comulgado y pedir por las intenciones y necesidades del papa con esta devoción los fieles intentan acompañar espiritualmente a cristo durante su recorrido desde el lugar de la última cena hasta el calvario oración inicial señor nuestro jesucristo al recordar tu camino hacia el calvario quiero agradecer tu gran amor que llegó al grado de morir por mí para librarme de mis pecados que este recorrido espiritual que realizo en este jueves santo me ayude a ser mejor cristiano para cumplir con mis responsabilidades en el mundo y amar a mis hermanos te ofrezco particularmente esta oración por mi familia mis seres queridos por aquellos que están alejados de ti y para que al terminar mi recorrido en esta vida pueda participar de tu presencia eternamente amén primera estación del cenáculo al monte de los olivos en esta primera estación recordamos que el jueves santo por la noche nuestro señor jesucristo durante la última cena les enseñó el mandamiento de amor a sus discípulos lavando humildemente sus pies también instituyó la eucaristía santa misa consagrando el pan y el vino después de haber cenado con sus discípulos salió del cenáculo lugar de la cena y se dirigió con sus apóstoles al monte de los olivos para orar antes de ser entregado pidamos que el señor nos ayude a hacer siempre oración en los momentos difíciles padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén segunda estación del huerto de los olivos a la casa de anás judas el traidor llevó a los soldados de los judíos para que apresaran a cristo le saludó con un beso porque esa era la señal para que los soldados pudieran capturarlo llevaron a jesús a la casa de anás suegro del sumo sacerdote caifás pidamos al señor que nunca traicionemos el amor que dios nos tiene ni la religión que él nos dejó como herencia ni el amor de padres y amigos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén tercera estación de la casa de anás a la de caifás después de que anás interrogó a jesús consideró que debería llevarlo ante el sumo sacerdote caifás quien había dicho que convenía que jesús muriera para que el pueblo se salvara pidamos para que el señor nos ayude a defender la vida desde el vientre materno padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén cuarta estación de la casa de caifás al pretorio de pilato caifás a su vez llevó a cristo ante poncio pilato quien representaba al césar en aquella región tratando de aprovecharse del poder de pilato para conseguir lo que quería matar a jesús pidamos para que no utilicemos el poder en perjuicio de los demás padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén quinta estación de la casa de pilato ante el rey herodes pilato sabiendo que cristo pertenecía al territorio de herodes lo mandó con él para librarse de su responsabilidad y poner así su responsabilidad en otra persona pidamos a dios que nos ayude a afrontar con valentía los retos que la vida nos presenta padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sexta estación de herodes a pilato herodes no aceptó la responsabilidad que pilato le enviaba pero quiso ver a jesús solo por curiosidad para que hiciera algún milagro cuando herodes vio que jesús no cumplía su capricho lo regresó con pilato pidamos para que no busquemos a jesús solo por conveniencia ni por sus milagros sino por su gran amor y con deseo de responder a lo que nos pide padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén séptima estación de la casa de pilato al calvario pilato se lavó las manos y mandó crucificar a cristo para no perder su cargo condenó al inocente haciendo caso a los injustos pidamos a dios que no nos dejemos llevar por falsos que nos alejan de la justicia y la verdad padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y libranos del mal amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oración final te doy gracias señor por la oportunidad que hoy me das de acercarme a la pasión salvadora de tu hijo te pido que por sus méritos me llenes de bendición me ayudes a soportar mis sufrimientos y me hagas participar de su resurrección amén ponte en una posición cómoda libera todos tus pensamientos permite conectarte con la presencia de dios y de jesús y de jesús y realiza tu petición con mucha fe mientras escuchas esta poderosa oración te doy gracias jesús mi dios y redentor por haber venido al mundo para salvarnos por instituir el admirable sacramento de la eucaristía y quedarte con nosotros hasta el fin del mundo te doy gracias gracias por haber ocultado bajo las especies eucarísticas tu infinita majestad y hermosura cuya contemplación hace las delicias de los ángeles así me inspiras confianza para acercarme al trono de tu misericordia jesús bueno dulce y amigo incomparable cuando el dolor ofusque mi corazón cuando los hombres me abandonen cuando el tedio me persiga y la desesperación clave su garra en mí al pie del sagrario cárcel donde el amor te tiene prisionero aquí y sólo aquí buscaré fuerza para luchar y vencer no temas que te abandone cuanto más me huyas más te llamaré y verteré tantas lágrimas que al fin vendrás si vendrás y al posarte disfrutaré en la tierra las delicias del cielo dame tu ayuda para cumplir lo que te ofrezco sin ti nada soy nada puedo nada valgo fortaléceme y desafiaré las tempestades te doy gracias jesús mío porque te me das a ti mismo en el santísimo sacramento y tanto lo enriqueces con el tesoro de tu amor que no hay otro don mayor para mí te doy gracias por haberte hecho alimento para mí y ofrecerte constantemente en sacrificio a tu eterno padre por mi salvación te doy gracias a ti dios y sacerdote por ofrecerte a ti mismo como sacrificio diariamente sobre nuestros altares en adoración y homenaje a la santísima trinidad perfeccionando nuestra pobre y defectuosa adoración te doy gracias por actualizar aquí diariamente el sacrificio de la cruz ofreciendo en el calvario así satisfaces por nosotros pobres pecadores a la divina justicia jesús mío dame humildad paciencia y gratitud amor amor porque si te amo de veras todas las virtudes vendrán en pos del amor también te ruego por los que amo tú los conoces tú sabes las necesidades que tienen socórrelos con generosidad acuérdate de los pobres de los tristes de los huérfanos consuela a los que padecen fortalece a los débiles conmueve a los pecadores para que no te ofendan y lloren sus extravíos te doy gracias jesús amadísimo por haberte hecho la víctima inapreciable que merece plenitud de favores celestiales despierta en mí tal confianza que desciendan gracias cada vez más abundantes y fructuosas sobre mi alma yo vivo agradecido por ofrecerte a ti mismo en acción de gracias a dios por todos los beneficios espirituales y temporales que él me ha otorgado ampara a todos tus hijos señor más tierno que una madre y a mí que te acompaño cuando te abandonan otros porque oído la voz de la gracia a mí que no te amo por el cielo ni por el infierno te temo a mí que sólo busco tu gloria y estoy recompensado con la dicha de amarte aumenta en este amor y danme fortaleza para luchar y obtener el apetecido triunfo en unión con tu propio ofrecimiento en el santo sacrificio de la misa te pido esta gracia particular que tanto preciso en mi vida a continuación realizar la petición con mucha fe tan solo libera tus pensamientos y focalízate en eso que tanto deseas y al finalizar comparte este audio para reforzar aún más tu petición concédemelo si es conforme a tu santa voluntad quiero también recibir de ti la gracia de perseverar en tu amor y servicio fielmente una santa muerte y la eternidad contigo en el cielo adiós jesús de mi alma salgo de tu presencia pero te dejo en mi corazón en medio del bullicio del mundo estaré pensando en ti y a cada respiración entiende o jesús que deseo ser tuyo amén a continuación cierra los ojos y escucha con mucha atención estas nueve frases y pensamientos para corpus cristi la eucaristía es una cita con dios en ese pan en ese vino para siempre cuando creas que jesucristo te ama y te espera aparecerá en ti el deseo de la eucaristía la eucaristía recuerda constantemente al cristiano que les peregrino y forastero que su vida es un éxodo la eucaristía cesará cuando terminan los signos y los sacramentos serán sustituidos por la visión de la gloria en la eucaristía se comunica el amor del señor por nosotros un amor tan grande que nos nutre consigo mismo un amor gratuito siempre a disposición de toda persona hambrienta y necesitada de regenerar sus fuerzas la fe en que él desea encontrarse contigo te protegerá de la ruina la cual es una de las mayores amenazas para la fe cuando creas plenamente en el amor infinito de jesús cuando descubras que es un tormento para él esperar tu llegada al banquete eucarístico entonces ya no podrás vivir sin la eucaristía la santa eucaristía es la continuación de la encarnación de cristo sobre la tierra el misterio de la eucaristía nos da la alegría de tener una navidad cada día cuando nosotros venimos al santísimo sacramento es como si viniéramos a belén un nombre que significa la casa del pan participando en la eucaristía vivimos de modo extraordinario la oración que jesús hizo y hace continuamente por cada uno a fin de que el mal que todos encontramos en la vida nos llegue a vencer y obre en nosotros la fuerza transformadora de la muerte y resurrección de cristo la eucaristía y la virgen son las dos columnas que han de sostener nuestras vidas la eucaristía hace madurar un estilo de vida cristiano la caridad de cristo acogida con el corazón abierto nos cambia nos transforma nos vuelve capaces de amar no según una medida humana siempre limitada sino según la medida de dios o sea sin medida te deseo un día maravilloso lleno de bendiciones